Hola amigos y amigas, yo soy Alex Martínez, Arpa Martínez, te enseñaré con estos videos, son dos videos, está dividido en dos partes, unos ejercicios para que hagas unos solos impresionantes cuando esté tocando joropo, este sirve para 6x derecho, este sirve para pajarillo, para lo que tú quieras, lo puedes adaptar a cualquier joropo, pero en este momento lo vamos a hacer en 6x derecho, no te lo pierdas, son dos videos buenísimos. Vamos con este otro tutorial, estamos también en Do, estamos basados en 6x derecho y empezaremos entonces. Vamos a aprendernos las triadas, el orden, empezamos con la mano derecha, sería Sol Mi Do, la mano izquierda igual, empezamos, hacemos dos veces en el pulgar siempre y luego la tercera, entonces hacemos ahora la mano izquierda se mueve hasta acá y hace otra triada diferente, hace La Fa Re y la mano izquierda también hace La Fa Re, La Fa Re y hacemos igual, pulgar dos veces y lo demás. La mano derecha también hace La Fa Re aquí abajo. Llevamos primero aquí, aquí cambia y luego la mano izquierda hace un Fa Re Si y la mano derecha hace lo mismo pero más acá, más abajo. Y se devuelve otra mano izquierda y empieza de nuevo en Do, entonces sería Do, Sol, Mi Do. Luego, es como si éramos un Re menor aquí, La Fa Re, igual aquí La Fa Re, igual aquí La Fa Re, igual aquí La Fa Re. Si, como si fuera un Sol 7, la mano derecha es lo mismo, Fa Re Si, la mano izquierda es lo mismo, y empezamos de nuevo. Ese es todo el ejercicio. Ahora vamos con el otro, el otro es un poco más sencillo. El otro es... Y luego... Y luego... Primero hacemos, estamos en un Se por derecho. Y empezamos con un Do séptimo. Sería Do, Mi, Sol, Si. La mano izquierda es lo mismo. Empezamos del Si Si, Sol, Mi, Do Si, Sol, Mi, Do Y luego la mano derecha repite lo que hace la mano izquierda Si Y con la mano izquierda hacemos un Fa Sería Fa, La, Do, Fa Ok Y luego hacemos lo mismo pero bajamos la posición Una cuerda Entonces sería La, Fa, Re, Si Este sería como un Sol 7 con la novena La mano izquierda hace lo mismo La, Fa, Re, Si Repite esta Y aquí hacemos ahora un Fa, un Sol Sería entonces Ok, de rápido Bueno, este fue todo el tutorial Espero que te guste Que le des like, que comentas, que compartas No olvides suscribirte Porque con esto me ayudas a seguir haciendo tutoriales para el Arpa Con estos ejercicios harás unos Solos increíbles Solos festivaleros Son los Solos que yo usaba cuando tocaba en festivales Así que te vas a lucir con ellos No olvides visitar mi página web www.clasesdearpa.com Y en la sección de plan de estudio vas a ver todo lo que te enseño en mi curso Por videos para tocar Arpa Muy bien También puedes por mi correo electrónico ArpaMartinez ArrobaGmail.com Escribirme cualquier cosa, cualquier pregunta, solicitud Estamos a la orden Estoy haciendo una nueva modalidad Una membresía Para que todos aquellos que estén inscritos en esa membresía Vean los tutoriales que haré en el mes Haré cuatro tutoriales de canciones En el mes uno semanal Y quienes estén inscritos en esa membresía Podrán verlos todos No son tutoriales de introducciones como lo hago normalmente Son canciones completas Entonces La membresía es Uno Te llevas cuatro tutoriales y pagas uno solo Suponiendo que cada tutorial cueste tres dólares A la semana serían cuatro tutoriales Serían doce dólares Quienes estén en la membresía solamente pagarán tres dólares Que es un solo pago al mes Y se llevarán los cuatro tutoriales Si no Lo puedes pagar uno por uno Te sale más costoso Pero también lo puedes hacer O si no También puedes ver de manera gratis Solamente la introducción Porque subiré la introducción gratis Aquí a YouTube Y luego La otra parte Para los que están en la membresía O para quienes compren Los tutoriales Así que Ya lo sabes Nos vemos pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!